Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, yo les cuento que hoy me encuentro en la clínica de estética IPS CIFES. Estoy súper contenta y motivada porque me voy a realizar un tratamiento de reducción y de moldeo. Aquí me encuentro con nuestra esteticista Joana, que nos va a explicar todo acerca del tratamiento. Buenas tardes, yo soy la esteticista Joana y voy a atender hoy a Zulma. Y vamos a realizar terapia LED. La terapia LED nos va a ayudar a reducir y a tonificar por medio de la luz. Vamos a realizar luego un masaje de moldeo, donde vamos a tonificar y vamos a moldearle el cuerpo a Zulma. Y luego vamos a hacer radiofrecuencia, que nos va a ayudar a tonificar y a darle un efecto lifting a la piel, para que regenere y dé colágeno. ¡Gracias! ¡Gracias!